Grupo Cero Televisión Así que aquí estoy yo, la Marquesa del Tango con ustedes, muy buenas tardes, saludos a todas y a todas, el tango argentino desde Andalucía en el Teatrillo Grupo Cero como cada sábado, bienvenidos a todos, van ustedes conectando, ya saben que esta es una programación en directo, gratuita para todos ustedes realizados por poetas y psicoanalistas del Grupo Cero, disfruten del concierto, vamos a ir. Mano Cruel Fuiste la piba mimada de la calle Pepirí, la calle nunca olvidada donde yo te conocí. Y porque eres linda y buena, un muchacho medio loco, te hizo reina del piropo, en un verso muy fifí. Tu gracia supo las milongas cautivar, por tu cariño suspiró más de un balón, y no encontrabas sin embargo el ideal, capaz de hacer estremecer tu corazón. Pero en las sombras acechía el vil ladrón, que ajo tu encanto cuen y con mano cruel, cedió tu oído a sus palabras de pasión, y abandonaste para siempre el barrio aquel. Hoy te he visto a la salida de un lujoso cabaret, y en tu carita afligida una pena digné. Yo sé que hasta el alma dieras, por volver a ser lo que eras, no podrás la primavera. De tu vida ya se fue, hoy ya no solo es la linda piba que mimó, la muchacha de la calle Pepirí, aquella calle donde yo te conocí, y donde un mozo soñador tanto te amó. Mintió que el hombre que riquetas te ofreció, con mano cruel, ajo tu gracia y tu virtud, fuiste la rosa de fragante juventud, curto al rosal, el caballero que pasó. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, un tango de Carmelo Mucca de Bili, para empezar la tarde de Ovi. Y como el tango, para escucharlo de noche, nos vamos bajo un cielo de estrellas. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir, no te olvides que siempre fui tu día, y sigo esperando que vuelvas a mí. Ahora, que ganas enormes me dan de llorar. Bajo un cielo cubierto de estrellas, una sombra parezco al pasar. No he de verme jamás, no he de verme jamás, con aquella, que tanto me esquiso y hoy debo olvidar. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir, para qué recordar que fui tuya, si yo ya no espero que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser, aquel muchacho soñador, que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, por ella. Qué amarte, qué tristeza a la vez, corazón de larval, con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo, que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar. Sentir que todo, que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar. Sentir que todo, 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 Cuando lleno, con su resumo hecho tristo, la noche en el cristal de la copa y del bar, y del tiempo que pasó, mi corazón, con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, y de mi vulgar es dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes, y yo con mi barullo de sueños deliantes, en la cruz del mismo error. Volvamos a lo de antes, dame un brazo y un honor. Mi voz, ni yo, sabemos cuál se perdió, ni dónde bien, ni en mal, tuvo un día final, y otro día comenzó. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes, y yo con mi barullo de sueños delirantes, en un mundo engañador. Volvamos aludiantes, dame un brazo y vámonos. ¡Bravo! ¡Bravo! Como a muchos de ustedes, además de cantar y escuchar el tango, os gusta bailar, pues nos vamos con un vals. Muy bien. Absurdo. El vals baja la luz y recordamos lo que pudo haber sido. Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, pedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa, y al ver que nos pusimos viejos, y estamos más solos. Siento un vals en tu piano llorar, y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Una noche te acuerdas un beso, debajo del cerezo sequeaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer. Una casa y la pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa y la pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Y así, por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa, tu amor que está marchito en un estuche de oro. Mi amor que al fin de darse se quedó sin brazas, y al ver que nos pusimos viejos, y todo fue en vano. Siento un vals en tu piano llorar, y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Una noche te acuerdas un beso, debajo del cerezo se llama nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer. Una casa y la pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa y la pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Cuanto desamor hay por la vida. Como esta historia del último café, un tango bolero. Lleva tu recuerdo entorbellino, vuelve el otoño a atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. En el último café, que tus labios con frío pidieron saber con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad, te debí morir de pie, metí tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué, llovía y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad, me vi morir de pie, metí tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué, llovía y te ofrecí el último café. ¡Bravo! Y nos vamos a otra historia que escribe Ramón Mucho en 1926. La Ciedita. ¿Quién escribe? Ramón Mucho. A pesar del mucho tiempo desde entonces transcurrido, a mi pecho conmovido se recuerda con dolor. De aquel día que en paseo vi en un banco la cieguita y a su lado la viejita que era su vida y su amor. Y observé que la chiquita de ojos grandes y vacíos escuchaba el griferío de otras nenas que al saltar. Y la oí que amargamente en un son que era de queja preguntaba a la vieja porqué yo no he de jugar. Y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena o fue que cuando miré a su vieja advertí que lloraba en silencio su pena. ¡Ay, cieguita! Dije yo con gran pesar, ven conmigo pobrecita, le di un beso y la cieguita tuvo día con quien jugar. Y fue así que diariamente al llegar con su viejita me buscaba la cieguita con tantísimo interés. ¡Qué feliz era la pobre cuando junto a mí llegaba y con su mismo lograba que jugásemos los tres! Pero un día, bien me acuerdo, no fue más que la viejita que me dijo la señorita que está a punto de expirar. Fui corriendo hasta su cuna, la cieguita se moría y al morirse me decía ¿con quién vas ahora a jugar? Y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena o fue que cuando miré a su vieja advertí que cruzaba en silencio su pena. ¡Ay, cieguita! Dije yo con gran pesar, pues me acuerdo de mi hijita que también era cieguita y no podía jugar. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Seguimos en esta tarde de tangos aquí en el Grupo Cero y nos vamos con Pedacito de Cielo. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras, la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora capricho del tiempo, vendiendo esos versos lloramos los dos. Los años de infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría, mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Recuerdo tu vestido travieso, después de aquel beso robado la sal. Tal vez se enfrió con la brisa, tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras, la reja, la hiedra, el viejo balcón. Tus ojos en día azúcar quemada, tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres ayer como entonces, la reja de bronce temblando de amor. Los años de infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría, mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado la sal. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado la sal. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Y la suerte en la vida es muy importante. Muy, muy importante. Por eso hay que aprender de este tango de Francisco García Jiménez, música de Anselmo Ayeta del NAN. Año 24, Suerte Loca. En el naipe del vivir, suelo acertar la carta de la boca. Y a mi lado oigo decir, que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo a trampearme. Y ahora solo han de coparme, cuando banquen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí. Yo también entré a jugar, confiado en la sedera del azar. Y luego vi que todo era mentir. Y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. ¡Qué fe tenés! ¿No ves que no acertás? Que si apuntas a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que llegan. No me envidies y me ves, acertador, pues soy el desengaño. Y si ciego o si perdes, es que tenés los lindos veinte años. El tapete es la esperanza. Y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. Suerte lo que es conservar, una ilusión en tanto penario. También entré a jugar, confiado en la sedera del azar. Y luego vi que todo era mentir. Y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. ¡Qué fe tenés! ¿No ves que no acertás? Que si apuntas a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. En el naipe del vivir. Para ganar, primero perdí. ¡Bravo! Un aprendizaje importante. Para ganar, primero perdí. Y hay que aprender. Bueno, si no aprendes. Y nos vamos a despedir con hoy. Con este postro de música de Carlos Gardel y letra de Alfredo Lepera. Rubias de New York o de Madrid. Vamos, de Madrid. Estamos aquí en nuestra serie Rubias de Madrid. Peri, Beti, Yuli, Meri, Rubias de Madrid. Cabecitas adoradas que mienten amor. Dale envidie a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Beti, Yuli, Meri, Peggy de labios en flor. Es como el cristal la risa loca de Yuli. Es como el cantar de un manantial. Tuve a mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, el hombro como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Tranquiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel. Rubio cóctel que emborrachia así es, Meri. Tu melena que es de plata quiero para mí. Si el amor que me ofrecías solo dura un breve día. Tiene el fuego de una brasa tu pasión Peggy. Es como el cristal la risa loca de Yuli. Es como el cantar de un manantial. Tuve a mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, el hombro como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Fragiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel. ¡Bravo! ¡Bravo por el tango! ¡Bravo, bravo, bravo! Llegamos al final de esta tarde de tangos aquí por hoy. Volvemos el sábado próximo, pero ya saben que nos vamos enseguidita al concierto de Clemence Lunís, que canta poemas de Miguelos Carmenasa en español, en inglés, en francés, en alemán. Os espero, os espero. Que nos espera, que nos vamos a preparar el escenario y yo les espero el próximo sábado. Como no, les espero fieles, porque dicen que permaneceres triunfadas, así que nos vamos a ir queriendo cada vez más. Así que nos vemos aquí el próximo día. Gracias por haberme acompañado. ¡Chao! ¡Adiós, adiós! ¡Bravo! ¡Bravo!